La intuición de madre la llevó a instalar cámaras de seguridad en la habitación de su hija y así descubrió cómo la menor era abusada sexualmente por su padrastro. Este ciudadano fue llevado ante un juez de garantías en donde se legalizó su aprehensión. Le formularon cargos por el delito contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de violación agravada y actos libidinosos. De igual manera, la medida cautelar que se le fue impuesta fue la detención provisional por seis meses mientras duren las investigaciones. Es el caso más reciente de violación que se registró en San Pablo Nuevo en el distrito de David. Ante este y otros casos recientes de abusos sexuales a menores de edad, se han realizado vigilias en la capital de la provincia de Chiriquí, precisamente en rechazo a este crimen. La pedofilia está en nuestras casas. Los principales abusadores sexuales están allí muy cerca, conocen detalles de nuestro sistema familiar. El pedófilo es una persona que tiene esa necesidad de conseguir placer, de experimentar fantasías con menores de edad, precisamente menores de 13 años. Entonces, usted como papá no puede confiar en dejarle el hijo al vecino porque usted va a ir al súper. No confíe en quien lleva a su hijo a la escuela. Pregunte, indague a su hijo, detecte señales, independientemente si esa persona es su pareja, sentimental, su abuelo o su tío, tiene que denunciar la situación. Este grupo de profesionales de la psicología, estudiantes y miembros de la sociedad civil, han solicitado certeza del castigo para los abusadores sexuales y que no se efectúen acuerdos de pena. Este reporte, JR News, enfocando la noticia.